¿Qué es el Plan Zapatero? También está suponiendo otro objetivo importante para los socialistas y es aumentar e incrementar el bienestar de los ciudadanos. Y ello es así porque los ayuntamientos están llevando a cabo multitud de obras nuevas con mejoras en las infraestructuras municipales que indudablemente van a repercutir en un mayor bienestar para los ciudadanos que van a disfrutar de esas mejoras, de esas nuevas dotaciones. Gracias por ver el video.